de la ciudad de Guadalajara. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD dieron a conocer los diferentes paquetes turísticos por motivo de las fiestas agustinas. Guatemala expuso la oferta de sus productos y lugares turísticos como Tical, Huaxactún, Antigua Guatemala, la Ruta Santa del Peregrino en Esquipulas y Guatemala. El Salvador sigue siendo el principal país emisor de turistas y sus visitas han crecido en un 33 por ciento. Solo el año pasado se recibieron a 40 mil turistas de ese país y se espera que para las fiestas de este año aumenten las visitas. El ministro de Gobernación aseguró que el sistema judicial no contribuye cuando se ha solicitado la movilización de reclusos que por seguridad del propio sistema penitenciario han solicitado los traslados como ha ocurrido con el capitán Bayron Lima Oliva, recluido en Pavoncito. Bayron Lima, condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, permanece en la cárcel Pavoncito, en Frejanes. En febrero, un juez resolvió cerrar un proceso penal en su contra, al no tener suficientes pruebas. Había sido detenido cuando pretendía reingresar a la cárcel después del horario de permiso otorgado. Desde entonces, el sistema penitenciario no ha logrado reubicarlo en otra cárcel. Pero desafortunadamente, aquí el problema al final del día es que no ha habido poder de este mundo que pueda sacar al señor Bayron Lima de Pavoncito, porque inmediatamente que lo queremos trasladar a algún otro lugar, también tengo una responsabilidad y que no es muy bien querido por la población reclusa del país, ¿verdad? Agregó que por más intentos que ha tenido el Ministerio de Gobernación, debe obedecer a la orden de los jueces. A donde yo lo mueva, va a correr un riesgo, punto número uno. Punto número dos, el tema es en una cuestión de fondo, que ni bien ha habido alguna orientación administrativa interna, y entonces ya vienen los recursos con jueces que ordenan que no se le mueva. El ministro considera que hasta que no se tenga la infraestructura apropiada, no se podrán hacer los cambios que requiere el sistema penitenciario. Mientras tanto, lo que puede haber aquí es responsabilidad moral sobre las cosas. Para mí, lo digo abiertamente, Bayron Lima ha sido un problema, porque yo sé todo lo que ese señor maneja adentro. Desafortunadamente, de este lado no tenemos el apoyo del sector justicia para poder hacer las cosas como corresponde. Mientras tanto, a pesar de la potestad legal, en el artículo 8 del régimen penitenciario, para los traslados se debe acatar si un juez les ordena lo contrario. Entonces, este es un juego de ir y venir, de estar pimponeando. Ya lo hemos hecho en un par de ocasiones y el resultado ha sido orden de juez para regresar al mismo lugar. Por una Guatemala en paz, Bayron Secaida y Suseli Contreras. Y cuatro muertos y seis heridos dejó como resultado un ataque armado dentro de una cafetería de Misco registrado en la colonia Villas del Milagro, zona 6 de ese municipio. Dos personas fallecieron en el lugar y otros dos en el hospital Roosevelt. Mientras que seis heridos permanecen hospitalizados en el Ix. El ministro de Gobernación consideró que el ataque armado pudo haber ocurrido por rivalidades entre pandilleros. Ha ocurrido que cuando las fuerzas debilitan a una estructura criminal hay otra que quiere apoderarse y empezar a operar en dicho sector. Vamos ahora a nuestro segmento económico. En el segmento económico, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la licitación abierta de expansión de transmisión eléctrica PECNAC 2014, la cual prioriza las necesidades de 15 departamentos, 74 municipios y más de 340 poblados que carecen del servicio eléctrico. La segunda fase del plan de expansión del transporte nacional PECNAC 2014 construirá 604 kilómetros de red de transmisión de electricidad, la adecuación de otros 51 kilómetros, unas 29 subestaciones nuevas de transformación y la ampliación de otras 22 subestaciones existentes. Será con una inversión de capital privado de aproximadamente 3.200 millones de quetzales, unos 400 millones de dólares. Además, permitirá aumentar el índice de electrificación rural del 90% al 95% para el año 2021. El proyecto se promoverá en México y Colombia entre agosto y septiembre próximo. Los interesados presentarán sus propuestas técnicas y económicas de lo que esperan recibir por la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones. Y el proceso utilizará la metodología de subasta, garantizando la transparencia del mismo. La reducción en el costo de la tarifa de energía eléctrica se estima sea entre el 15% y 20% a partir del mes de mayo del año 2015. El tipo de cambio es 7.80 el dólar y 10.47 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches. Soy Mónica Obando. Lo invitamos a continuar en Nuestra Señal porque hay importante información. Así es, condenan a 30 años de prisión a 12 ex policías. Los detalles al volver.